Quiero decirles a todos que Nail nos preparó un obsequio a cada uno de los streamers que cada una de las zapatillas que está salieron sorteadas. ¿Quiénes son los streamers que están galardonados? ¿Quiénes son los streamers que están ahí? Están sus nombres al lado de cada uno de los padres zapatillas. Esto es una especie de Navidad donde hay primos que no le digan nada y la tienen re baja. Es el momento donde esos primos que no le digan nada la van a tener re baja. Básicamente. Quiero decirles también que Nail aportó tres pares de zapatillas para sorteos y competencias que se van a hacer en el stand. ¡Vamos! ¡Nail, te amo, Nail! ¡Te amo, Nail, te amo! Y que también aportó remeras y creo que algunas cosas más que se las van a poder ganar ustedes. Perdón, Marto, yo tengo las zapatillas. ¡Nail, guacho, Nail, bancándolo, trapo! ¿Puedo abrir las zapatillas? ¡Sí, sácatela a la mierda! ¡Muchillo! ¡Vamos! ¡No, vamos a la mano! ¡No, no! ¡Cabezas, cabezas, cabezas! ¡Cabezas! ¡Con la cabeza, con la cabeza! ¡Era linda! ¡Era linda la caja! ¡Pum! ¡Chicos no saben las zapatillas! ¡Yo encuentro una talla de 40 y me las robo para el fin! Bueno, hey, ponerte la cámara porque va a recibir su primer par de zapatillas. ¡Pum! 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 Poneme una musiquita y tenemos un papá. ¡Pum! 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 Pero como sabes que es para Peseto? El dijo que eran para esto Esta es una de Peseto Me gustaron eh Buenarras Bueno Peseto quiero decir unas palabras Es tu momento Siempre quise tener Amigo están Buenarras Están muy lindas amigos Son como... Te gustaron? Las vas a saber en la AGS? Bueno perfecta Muchas gracias Nike Un saludo para amigos Bueno amigos estas son para Cris o si se quiere Amigos se me están te patas Cuidado Mirá la canuda esta Se siente fuerte Y esta es para mi amigo Cris Por favor muestra la Cris Alias Castro le dicen Que esconderá debajo De esas personas Mostrales Por favor muestra la lecera Están re facheras Ahora me combinan con el pelo del Guasunovic Y nada estoy re contento Porque aparte que me cuesta Más que la mierda cortar zapatillas Están muy buenas amigo muy buenas De hecho me compro lo que me cae 47 47 Osea 47 americano Es 13 Vieron que tienen un efecto tornasol Ondas brillan Son como de serpientes Son de serpientes fuertes Y ahora este regalo es Para el maestro mayor de obras De la COSCU ARBI El constructor El constructor Miren lo que acaba de ganarse Esto va a hacer que pueda construir Mil veces más rápido una rampa Un techo Pausa Peseto Peseto dijo Mirá que ya me las dieron a mi Me gustan mucho Teco Son buenas Teco sacó unas legendarias Vea No como azul Pero acá vamos más celeste Es una muy zafada Mostramela Mostramela Mostramo un poquito Que estas están muy buenas Vamos todos con un modelo mañana Bueno Pasta de alabar al constructor Bueno Estas por el color y el talle Yo supongo que son de una persona Que vive más allá de la cordillera de los Andes ¡Soy yo! Una persona que fue libertada Por el mismísimo San Martín Pérez de Salvo Y no son esas zapatillas Pero vamos a buscar otras que sí sean ¡Sí! Porque ya hiciste el anuncio Porque ya hiciste todo el anuncio Y ya estás estando re contenta ¡Sí! Y ahora Para mi amiga del más allá Del tras de las sierras Como diría mi amigo turumano Deine Alias el mosquito que pica y te deja una enfermedad que te mata Mi amiga La chilena ¡Sí! ¡Amigas! ¡Hoy la ponés! ¡Hoy la pongo! ¡Hey, Gary! ¡Estas son redes tris guachos! Miren No entienden nada Esto sí que es flow Igual la que tengo puede Esta negra también ¡Miren! ¡Night! ¡Gracias a nadie! ¡Bueno estamos! Quiero para mí entregar la más linda de todas Fue sorteo en serio Fue sorteo Lo puso Nike No lo puse yo Pero la más linda de todas le tocaron al más hijo de puta Para el momo estas Para mí Son las mejores Para mí No hay chance ¡No hay chance! ¡No hay chance! Son Las mejores ¡Miren ese color! Combina con el atardecer No, amigo Estás lindo Amigo Estás lindo Amigo Gracias por darme Más alegrías que mis hijos No hay chance No hay chance ¡Momo! Poneme un puntaje acá En Uruguay 12 No hay chance ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! Bueno esto está el día más fuera El más todote El más alto de la casa Y el más estúpido ¡Claro! ¡Me tiré! ¡Para Cicico! Amigo Amigo Botones como a mi me gustan Parece Darth Vader con eso fuerte Amigo, porque... Amigo, están muy muy buenas Amigo, el pie te mide más que la cara Mal amigo Es... Acorde? Que onda, que onda culo? Hay gente de la DNG ahí o no culiao? Hay un par de vagos vangando Hay un par de vagos vangando Hablamos muy cachotos, se nos entiende más o menos algo? Yo quiero hablar como usted Se me entiende más o menos algo A ver tirate un E-URA 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 Tiene que ser un toque más agresivo E-URA CACETA E-URA Bueno no tan agresivo, pero más o menos E-URA CACETA Para el comediante número uno Eh, que pasa, que miraba boludo No, estoy viendo que pasa ¡Para Goncho! ¡Gracias, gracias! ¡Mare Alta! Es muy tu estilo eso ¿Son tornasoladas amigo? ¿Estás dando cuenta de eso? Ah, ahora sí ¿Viste que las mueves y son tornasoladas? ¿Y con qué combino esto Mardo? Uy no, es complicado, pero Lo que tienen de bueno No se nota Pero según como las mire tienen un color o otro No, sí, 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 sí La voy a hacer de una porque es ahí Es para alguien que no tiene delay, eh ¡Aaah! ¡Mario! 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 ¡Sí! Muchas gracias Nike amigos ¡No! Está buenísimo, me encanta Se quiere despegar un poco de eso Está medio sépica, boludo Pero yo no sé que van a los talles, pero Si a alguno no le gustan las suyas O le gusta más las suyas Pero llegad a mi Número 1 de Camille Reel Central Y el más chiquito de la Reel A ver, a ver, a ver Consistencia 7 Nuevas enmarcado Parámetros 4 Amigos, guarda que se pinchan La vapor Guarda que pisás un clavo y se pinchan, eh ¿Qué tienen? Es un globo ¿Y cómo combino esto, Martín? Estaban por más Todo negro, todo negro Todo negro y está más A ver, a ver, a ver que usen pijas Bueno, con esta voy a ir por más solamente La zapatilla pachera de Nike Ah, menos mal No, podés sacar unas ribos Que ahí me cagaba todo Quieres avisar por las dudas Negras, lindas Básicas, necesarias Es para Rodrigo Faltó en la clase Voy Para Rodrigo va perfecto Para Rodrigo van perfecto Estos son para Rodrigo Bueno, Rodrigo pidió algo sigiloso No quería tanto color como nosotros Bueno, a mi este A mi me trajeron Ya la mostré ayer Pero bueno, en esta entrega Me vinieron estas Nooo La remera es del negue A ver, probate Sí, no? Siempre hace lo mismo Va a todos lados y saca Vos que sí, Concho Cordón negro, cordón mardín Naranja, amigos Muy fachiro y naranja Qué carajo Uno y uno Boludo, hay un Hay un buzo de Congo que es naranja y negro también Yo lo arruz haría de sí Amigos, está muy buena Estas son las mejores Para mí, estas son las mejores que tocar De hecho, yo tenía una gana de quedármela Perfecto Seguimos No, si ya Seguimos Para sorteos Para sorteos Para sorteos Para sorteos Esto es en el evento Se sortea O sea que pará, yo pagué una entrada y me podés llevar zapatillas Y encima los conozco a ustedes Estás haciendo la pregunta comercial fuerte Nooo No, estas son épicas Son muy tu estilo esas Estas son de las mejores zapatillas Se las pueden ganar En AGS Y se las van a ganar Estas también van a estar para sortearse Son las RIAC Épicas Esas son parecidas a las mías Ojo Son las tuyas, el mismo modelo Pero más sigilosas Nike también nos dio esto Para los que salgan segundos O casi ganan Son remeras No las puedo abrir porque prefiero que la persona las tenga intactas Pero como verán Remeras ¿Qué talles son? L Los talles son L Que garpa igual eh Yo estoy usando L ahora L, M Goss M y una L, perfecto Bueno Nike La verdad Increíble Por otro lado Hice un encargo en Estados Unidos A unos amigos míos de la casa Que se llaman Cup Kicks Que son conocidos Hay dos cacas Cup Kicks Estas son las cacas de la Fear of Go Que me compré Que las tenían en aduana y no me las habían podido dar Y estas son las que me compré Que le compré a Cup Kicks hace poquito ¿Cuántos pares zapatillas tenés? Muchos Pero bueno me gustan Sí, sí, yo sé Estas se las vi a Justin Bieber y me las quise comprar Escuchenme una cosa Cup Kicks ahí Por favor dejen un Ahí en los comentarios La gente Pase en el Instagram de Cup Kicks Cup Kicks son unos amigos Son súper de confianza Y son zapatillas originales No tengo nada en contra de las zapatillas truchas Yo compré estas Pero estas Bueno vos compraste Miren lo que es esto gente Miren lo que son estas zapatillas Tienen alta textura Están muy facheras No, no Las buenas zapatillas Esperá 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 Gracias por ver el video.